En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en la entrevista de Universidad Informa, hoy vamos a hablar de cómo es la situación actual del género femenino en nuestro país. Es por eso que hemos invitado a una docente de nuestra universidad, Claudia Harrington. Buenas tardes, bienvenida. Vamos a hablar de este tema. Buenas tardes, Vanessa. Un placer estar aquí. Claudia, por supuesto conocemos que hay ciertos estereotipos erradicados en la sociedad, obviamente de la cultura machista, donde los hombres son los fuertes, las mujeres las débiles, o tal vez el fútbol es para los hombres, la cocina para las mujeres. ¿Se ha logrado con el tiempo ir erradicando estos pensamientos de la cultura machista? Los estereotipos forman parte de la cultura, con lo cual es muy difícil erradicarlos. Sí se puede ir modificándolos de a poco y mediante la educación, mediante la socialización, empezar a comprender de que la actividad humana es para todo el mundo. Pero el estereotipo es una forma en la cual se organiza la sociedad. El tema es que estas dicotomías que por allí identifican un mundo masculino y un mundo femenino entran en tensión. Ese es un tema fundamental. Por eso cuando uno está pensando en la construcción y la reconstrucción de la sociedad, esto que estamos haciendo todos los días, yo creo que hay que pensarla a nivel cultural también y comenzar a asumir todas estas representaciones que venimos cargando culturalmente, que hemos naturalizado, que no nos damos cuenta y que seguimos repitiendo constantemente. Claro, eso te iba a preguntar. Teniendo en cuenta que nosotras desde muy pequeñas hemos recibido este tipo de formación, ¿crees también que las propias mujeres reproducimos esta cultura machista? Todos en alguna forma la estamos reproduciendo a la cultura. Los varones, las mujeres, todos lo estamos haciendo en algún sentido. Inclusive más, porque estamos socializados en este sistema y formamos parte de esa construcción de sentidos comunes a través de los cuales nos estamos interrelacionando permanentemente. Entonces, no somos sujetos por fuera de, sino sujetos dentro de y constructores y reproductores de. Sin embargo, por otro lado, vemos también que en el último tiempo las mujeres se están animando a denunciar. ¿Se han incrementado las denuncias? ¿Hay una mayor conciencia colectiva al respecto? Se están animando a denunciar más, hay más conciencia. Yo creo que hay dos cuestiones que hoy vale la pena estar identificándolas. Por un lado, hay una conciencia de género, de género femenino, que ha emergido, que se va desarrollando a través del tiempo. Y esa conciencia es sumamente importante tenerla porque nos permite desnaturalizar la distribución desigual del poder en la sociedad, pero también para desnaturalizar prácticas que son ancestrales y que fueron, en cierta forma, fortalecidas por los distintos discursos que nos van cruzando socialmente. Discursos que no solo son descriptivos, sino que también son prescriptivos. En este sentido, es importante esta conciencia de género que está emergiendo. Y que en estos últimos tiempos estuvo muy acompañada también de un sistema jurídico que se ha ido ayornando, se ha ido modificando y ha estado escuchando las distintas voces, con lo cual se han incorporado en nuestro sistema de vida una serie de normativas que son sumamente importantes a tener en cuenta. ¿Hay avances entonces en materia de reglamentación para estas situaciones? Sí, ya con la reforma constitucional de 1994, que fueron incorporadas las convenciones internacionales con rango constitucional, allí ya comenzó a haber una nueva mirada desde la justicia. Por lo menos a nivel normativo, creo que como este problema es cultural, también tenemos que darnos la oportunidad de cambiar nuestras culturas cotidianas, entre ellas también la de la justicia. Dentro de los marcos normativos, la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres, esa fue incorporada con la reforma constitucional, pero también la Convención de Belén do Pará, que tiene que ver con la eliminación, con la sanción y la prevención de la violencia contra las mujeres. El Código Penal también ha tenido su reforma con la incorporación del artículo 80 bis, que es la modificación que reconoce ya la figura de femicidio. O sea, tenemos nuevas leyes y nuevos organismos para atender a las mujeres, pero por otro lado también necesitamos la formación. ¿Se incluye este tipo de temáticas, de diálogos en las escuelas? ¿Se habla con los niños, con los jóvenes al respecto? Hay instituciones que están participando a través de charlas en las distintas escuelas, pero yo estoy convencida de que tenemos que estar actuando mucho más a fondo, tenemos que incorporar todas estas problemáticas de género como contenidos en las distintas asignaturas, porque no solo formamos en conocimiento, sino también tenemos que formar a un ciudadano responsable, respetuoso y sobre todo que considere la libertad, la igualdad, la fraternidad, que son los grandes valores sociales que nos representan en estas sociedades democráticas contemporáneas. Tal cual. Por ahí es mucho más visible o son mucho más visibles los casos de violencia doméstica entre parejas, entre familiares. ¿Cómo es la situación en el ámbito laboral? En el ámbito laboral también existe violencia, violencia contra las mujeres. Existen distintos tipos de violencia. La normativa actualmente no las está reconociendo todas, pero desde estudios de género se han identificado distintas formas de violencia en ese ámbito laboral. Te puedo mencionar dos, lo que es el acoso moral y el acoso sexual, que son dos formas que hoy están tomando mucha visibilidad a través de los medios de comunicación a partir de las denuncias realizadas por mujeres, bien en ámbitos muy acotados, pero que pueden ser un punto de desarrollo a tener en cuenta para el resto de los ámbitos laborales. Y por otro lado, ¿qué reflexión merecen estos nuevos movimientos sociales que surgieron a partir de estas situaciones, como por ejemplo el Ni Una Menos, que es el más conocido? Son movimientos muy importantes porque visibilizan y ponen en agenda social problemas que mayoritariamente ocurren en la relación interpersonal y por lo tanto si no hay una denuncia de por medio o si no hay un resultado trágico, como puede ser el femicidio, uno no lo tiene en cuenta. Entonces son movimientos que ayudan a mantener la vigencia de estas problemáticas que cruzan la vida cotidiana de las mujeres. Tenemos también las conmemoraciones oficiales, el sábado 25 de noviembre, el Día Internacional, el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que entre estas dos manifestaciones, la conmemoración oficial y las manifestaciones espontáneas frente a situaciones que viven las mujeres, es donde tenemos que estar instalando un debate muy fuerte acerca de cómo vamos a defender estos valores fundamentales como son la libertad, que es la libertad de las mujeres, la integridad, la fraternidad, la igualdad, en un mundo que se está manifestando muy violento y sobre todo en un mundo donde las desigualdades están apareciendo constantemente. Muchas gracias Claudia por haber venido, por habernos hecho reflexionar un poco sobre esta situación y esperemos que continuemos en esta lucha por la conciencia. Totalmente, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. De esta manera entonces pasaba la entrevista por Universidad de Informa, ya seguimos con más programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!